Hola, buenas tardes, han venido a otra cosa de la caja, para muchas ventas, bienvenidos a otra, muy bien, ahora alcanzamos una cosa, el oculto precioso, mira, lo ves, te veo muy bonito esto, mira, para la bebé, muchas cosas, supeces, lo hacen, mira, Kiko, chame a mi noche porque lo hacen, mira, mira, lo ves, te veo guay, te veo muy bonito, lo ves, Kiko, tengo una pelota también, una pelota, hasta aquí, ya, 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 lo ves, está bien, está bien, vamos a correr, ya, a ver, aquí hay, a ver, 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 aquí hay, chastoros, pues yo de que ya mando a una amiga, pero bueno que esto es hoy, de mañana, bueno, yo soy canasta, pero bueno que me enganiatando por todo hielo confirmando, estas mismas, bueno, esto, no me van a acabar, bueno, están muy bien, ya, superpujas, bebé, pepas, pijas, enاط自己, cualquier cosa, bueno, a ver, esto no es esta bien, bueno, a ver, a ver, Esta cosa es dura, dura, mira, ahora, ahora, a ver, a ver, ah, muy bien, oh, qué bonito, también, mira, oh, qué bonito, se van a ver los colores, nada más, esto qué es, quisera, qué bonito, la llave, muy bien, otro bonito, está muy bien, los colores, qué bonito, mira, bonito, otro también, está muy bien, colores, está más, muchas gracias, está todo, ahora, otra cosa, a ver, a ver, a ver, ah, más conmato, ahorita, 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 a ver, ahora, falta una de las más, ahora, oh, qué bonito, tres colores, mira, oh, para las leyes, esta, esto es muy bonito, eh, esto es de colores, lo ven, precioso, está muy bien, junto, mira, igual, el mismo, todo es de colores, bueno, está todo igual, pues ya está, se está que es muy bonito, es el azul, muy bonito, ya está muy bien todo, de los colores, cualquiera, está, que bonito, ya está terminado un poco, pues bueno, muchas gracias a las 8, ya de hablar poco, bueno, que hasta el domingo es el cumple, para mí, la tarde se va a volver, bueno, que, se les fue a vos, que era gran a cualquier colores, a mis chicas ganas, muchas gracias, perdón, a las 8, ya de hablar poco, hasta luego, chao.